El mercado belga, se abre al mundo de las apuestas online. Las apuestas online, siguen expandiéndose hacia la mayoría de países del mundo, y sobre todo en Europa, ya que en este continente, la gran parte de países miembros, se han preocupado por legalizar esta industria, lo más pronto posible. Según los últimos informes, se ha dado a conocer que Paris-Mouille-Hourbien, el gigante operador francés, ha firmado un convenio con casinos Lazbroques, para que a partir del año que viene, este pueda suministrar sus servicios a todos sus clientes, por lo que cualquier cliente de Lazbroques que resida en cualquier país perteneciente al viejo continente, podrá realizar sus apuestas deportivas en las plataformas de PMU. Con este acuerdo, es muy probable que se empiecen a ver, más casas de apuestas deportivas en todo el territorio belga, ya que uno de los principales objetivos de este país, es que nuevos operadores, se decidan por operar en su mercado para que así se generen más ingresos, para la estabilización de estos nuevos operadores, y es que la industria, ha experimentado un buen descenso en la cantidad de dinero conseguido, a través de este mercado el año pasado. Algunos operadores online, vieron como sus ganancias, se redujeron en más de un 3%, lo cual es una mala noticia, si se toma en cuenta que en Bélgica esta industria, apenas ahora se está fortaleciendo. Sin embargo hay que tomar en cuenta, que Bélgica está altamente interesada en formar una buena base de operadores de la industria, ya que se han estado, realizando una gran cantidad de reformas a las leyes que rigen este rubro, con lo que se espera que cada vez más operadores se vean, tentados por las facilidades brindadas por este gobierno, gracias a esto es que MPU y 150, han decidido realizar, este importante convenio. Que solo se encuentra a la espera de que las autoridades correspondientes, den el visto bueno para que este entre en vigencia, a partir del año entrante, pero desde ya se da como un hecho, ya que no existen motivos para pensar que este pudiera tener algún tipo de inconveniente en su aprobación.